Ya se activaron las alertas en la frontera entre México y los Estados Unidos y es que los republicanos se están sacando una nueva de la manga para iniciar con la intervención militar en nuestro país. ¿De qué estamos hablando? Bueno, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y vamos comenzando con esta información. Ven republicanos de Estados Unidos a México como un enemigo y piden una intervención. Los republicanos en Estados Unidos han radicalizado su postura sobre México y argumentan que un mayor uso de la fuerza militar o la advertencia de hacerlo puede ayudar a controlar la frontera sur de Estados Unidos y frenar el contrabando de estupefacientes. Una sustancia que se produce en México y que se lleva a Estados Unidos porque las blancas palomitas de allá, bueno, pues las consumen. En el trabajo periodístico se recuerda que un congresista, Michael McCall de Texas, presentó un proyecto de ley para clasificar esta sustancia como un artefacto químico. Lindsay Graham de Carolina del Sur está presionando para que se designen los grupos mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Dan Crenshaw y Mike Waltz, congresistas de Texas y Florida respectivamente, han propuesto otra que autorizaría toda la fuerza necesaria y apropiada contra estados extranjeros, organizaciones o personas vinculadas con esta sustancia ilícita. En el medio agrega que los aspirantes a la nominación republicana rumbo al 2024 también están hablando duro. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, sugirió un bloqueo naval de los envíos con destino a México para detener la importación de precursores químicos de China. Nikki Haley, ex embajadora ante la ONU, ha propuesto enviar fuerzas especiales con una advertencia a México. O lo haces tú o lo hacemos nosotros. Tim Scott, el otro senador de Carolina del Sur, declaró en mayo permitiré que las mejores fuerzas del mundo luchen contra estos criminales. De acuerdo con el artículo titulado Cómo México se ha convertido en el enemigo de los republicanos de Estados Unidos, muchos mexicanos sintieron que son nuevamente la piñata de la temporada electoral de Estados Unidos, golpeada libremente por cualquier político. Bueno, ahí está familia. Son varios los argumentos que tienen los republicanos para estar queriendo hacer presión, para mandar las fuerzas militares de los Estados Unidos a México. Cosa que no se puede. Bueno, pues, ¿qué piensan los gringos? Que somos México, que somos su colonia, su patio trasero, tierra de nadie, un territorio que pueden venir a conquistar. ¿O qué carajos es lo que piensan? Lo que sí, bueno, familia, es un hecho que sí se ha estado hablando, pues, de este peligro y de lo que representa una intervención militar en México. Se ha estado hablando muchísimo de esta situación y, bueno, claramente que el presidente López Obrador ha salido en defensa y ha dicho en múltiples ocasiones que a México se le respeta, que precisamente, bueno, pues, no somos una colonia de los Estados Unidos, que ellos no pueden venir a opinar, no pueden venir a decirnos que sí, que no y cómo, cuándo y cómo hacerlo, que eso no se puede creer ante todo. México es un país libre, independiente y soberano. Y tienen que respetarlo y tienen que ver a México como tal. Vamos viendo las dos caras de la moneda. Son los republicanos los que le están apostando por este discurso de politiquería barata, que es, pues, fomentar el odio hacia México, fomentar el odio hacia los latinos para intentar ganar votos. La cosa aquí es, familia, que el presidente ha sido tan tajante, el presidente ha dicho ni más, Paloma, nosotros nos respetas y, sobre todo, el presidente tiene tan, pero tan buena relación con su homólogo estadounidense, Joe Biden, del Partido Demócrata, que son estos mismos los aliados del presidente López Obrador, los que le están apostando por hacer valer el discurso de México. Chéquense, familia, los demócratas proponen un nuevo candado para evitar que el ejército de Estados Unidos intervenga en México. Los sectores más radicales del Partido Republicano se enfrentan a un nuevo revés. Los demócratas han presentado una enmienda en el Congreso que condiciona la aprobación del presupuesto del ejército a cambio de que el dinero no sea utilizado en operaciones militares en México, como habían propuesto algunos legisladores conservadores desde hace meses para combatir a los criminales. La resolución prohíbe expresamente que los recursos sean utilizados en territorio mexicano sin la autorización del poder legislativo, pero puede ser bloqueada por la mayoría republicana. Bueno, aquí se está dando pie a que, bueno, Estados Unidos dice, bueno, está aquí el eje, los demócratas en Estados Unidos dicen, bueno, pues está el ejército, pero el ejército no puede hacer absolutamente nada sin que el representante del poder ejecutivo ejecutivo en México, es decir, del presidente López Obrador así lo quiera, o sea, está, pero solamente si el presidente dice, bueno, pues vamos sumando fuerzas, vamos trabajando en conjunto. De otra manera, el ejército de los Estados Unidos no podría ingresar al territorio mexicano por este nuevo candado que están poniendo los demócratas. Recientemente los republicanos han expresado su apoyo a que se envíen las tropas militares a México, lo que sería un verdadero desastre. Esto está pasando en medio de la crisis que azota a Estados Unidos por el consumo de este estupefaciente. Miembros de ALA Ultra y de los sectores políticos más conservadores del país norteamericano han puesto en la mira la estrategia de seguridad del presidente López Obrador y han empujado la idea de que las fuerzas estadounidenses deben intervenir del otro lado de la frontera. Pues en lugar de estar pensando en militarizar a México, en lugar de estar pensando en tomar, de invadir, de intervenir a nuestro país, bueno, pues que carajos generen estrategias para que los jóvenes estadounidenses no caigan en estas sustancias, no caigan en temas, en problemas de adicción. En lugar de estar viendo en qué la está regando México o qué le hace falta a México, bueno, pues que se fajen los pantalones y vean en qué la están regando también ellos, porque ni santos ni blancas palomitas no son. Vamos escuchando, familia, ya por último el discurso del presidente López Obrador, discurso con el cual logró, pues, doblar a los demócratas para hacer que se pongan tajantes ante los republicanos. Ahora, uno de los coordinadores del Partido Republicano ayer planteó de que van a presentar una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en México para el combate al narcotráfico, en especial para evitar, según él, que llegue de México el fentanilo a Estados Unidos. Entonces, de una vez fijamos postura, nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan Fuerzas Armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Y desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos para informarles de lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por señor, intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto, porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos, a México se le respeta, no somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano, nosotros no recibimos órdenes de nadie, aquí manda el pueblo de México. Entonces, eso también quería dejarlo de manifiesto para irnos entendiendo, porque ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos, ya agarraron lo del fentanilo que es responsabilidad de México. Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero ¿por qué no atienden ellos el problema?, ¿por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos? Los carteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo y más a fondo, ¿por qué no atienden a sus jóvenes?, ¿por qué no atienden su problema grave de descomposición social? Pues ahí está familia, el discurso del presidente López Obrador, que tiene razón, pues si tanto les está preocupando lo que está pasando allá, pues que lo atiendan desde allá, que vean que hace falta, porque están cayendo los jóvenes en estas adicciones y se busque generar programas sociales, apoyos, pues tratar, tratar, tratar de sacar de esta situación a los jóvenes. Llegamos al final de nuestro video, muchas gracias por acompañarnos, yo soy Carolina García, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones, compartan este video para que llegue a muchas más personas, déjenos su opinión en la caja de comentarios y síganos también en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!